Pero de ahí creo que se irán incorporando los que vayan llegando. Así que yo voy a compartir pantalla acá. Chicos, si tienen alguna consulta, duda, pueden preguntarme ahora también de lo que vimos ayer. Cualquier cosa que quieran compartir o preguntar, lo pueden hacer ahora antes que partamos con la actividad. Si no, me pueden contar si pueden ver bien la pantalla que les estoy mostrando. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Sí, sí, profe. Perfecto, gracias Ignacio. Una pluma. Ya, entonces, si no hay preguntas, chicos, las dejamos para más tarde. Y vamos a iniciar la grabación de esta actividad también. El día de ayer, chicos, yo tengo la posibilidad de, me di cuenta que tengo la posibilidad de modificar también el campus virtual. Así que para hacer todo más directo, me metí y creé la sección del grupo, el tema de fisiología cardiovascular y electrocardiografía. Y comencé a subir las clases ya. Así que desde ayer mismo ya tenían disponible la grabación de la clase que tuvimos ayer. Así que ahí mismo puse como los títulos de las que van, están por venir. Y así, apenas yo las tenga, durante el día, vamos a tardar un día después, yo les voy a ir compartiendo ahí la videoclase que vamos a ir teniendo. Así que, no sé si alguien lo pudo ver, pudo ver que el campus estaba activado, que ya se podía ingresar. Incluso les dejé alguna residencia. Sí, ayer se puede ver. Gracias a usted. No se había recomendaciones bibliográficas. Exacto, sí. Así que cualquier cosa ahí yo puedo modificar el campus. Así que creo que es más rápido que si le estoy mandando los videos al doctor Torre, que él después los suba y todo. Mejor yo lo modifico rápido y como estoy pensando en eso, como estoy haciendo las clases, para mí no es complejo el ir subiendo las grabaciones y todo para que las tengan rápidamente y las puedan ir revisando. Así que, así que eso, ya, incluso ahí podríamos ir compartiendo información, no sé, ahí vamos a ver cómo lo podemos ir haciendo. Así que, ya, eso, me alegro. Gracias por contarme que se ve bien todo eso. Y ya, ahora vamos a iniciar con esta clase. Tenía que acelerar, iniciar la grabación. Esta reunión está siendo grabada. Ya, estimados estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema que es bien relevante e importante ya para el aspecto clínico, pero también, por supuesto, con correlaciones desde la fisiología, como es el tema de los fundamentos de la electrocardiografía, donde vamos a analizar un poco este examen tan rutinario y tan utilizado en la práctica clínica, ya sea en distintos contextos de atención ambulatoria, como también en atención cerrada de pacientes, pacientes, personas hospitalizadas, donde realmente es uno de los que más se utiliza y también en el servicio de urgencia es bastante utilizado para descartar precisamente algún tipo de afección o algún problema mayor desde el punto de vista cardíaco en las personas que están consultando en esos servicios. Así que, a eso nos vamos a enfocar durante la clase del día de hoy. A modo de introducción, recordar que el electrocardiograma, por supuesto, que no es el único examen ni tampoco es la única aproximación que tenemos para explorar a un paciente, sino que también hay otras cosas que son muy importantes, si bien no están tan instrumentalizadas, sí son de vital importancia y ustedes creo que lo están analizando actualmente en sus cursos de semiología, donde la anamnesis siempre va a ser un elemento muy importante para la exploración del sistema cardiovascular. O sea, hacer las preguntas adecuadas, recopilar un historial del paciente, de los síntomas y signos que pudiese tener relacionados al sistema cardiovascular. También el examen físico es otro pilar fundamental para poder explorar este sistema cardiovascular. Y los exámenes complementarios, por supuesto, que después nos van a ayudar mucho y vienen un poco a reforzar las hipótesis diagnósticas que podamos ir desarrollando. Por ejemplo, acá vemos algo tan simple como puede ser la palpación de distintas arterias dentro del cuerpo, como en este caso la palpación de las arterias radiales y la comparación bilateral. podría ya estarnos entregando información con respecto a varias cosas que están ocurriendo en el sistema cardiovascular, como pueden ser la frecuencia cardíaca, la regularidad de esa frecuencia, entendida como el ritmo cardíaco, y también la amplitud de ese pulso, lo cual podría darnos, o donde podríamos nosotros encontrar algún tipo de asimetría, que nos esté indicando algún tipo de dificultad en el flujo de una extremidad en comparación a la otra. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros también las debemos hacer, también son importantes, y son el puntapié inicial antes de solicitar estos otros exámenes ya con instrumentos, como sería el que tenemos ya aquí en el lado derecho, que sería la electrocardiografía clínica, que es uno de los exámenes más utilizados y que frecuentemente vamos a encontrar al paciente de esta forma, recostado y con una serie de electrodos en distintas partes del cuerpo, que nos van a entregar información importante sobre la actividad eléctrica cardíaca. Inicialmente, igual me gustaría retomar esto y el tema de los pulsos arteriales, decirles que es algo importante y que también es una forma en que debemos aproximarnos a los pacientes, pese a que tenemos cada vez más exámenes, desde el punto de vista de la exploración física, esto se puede hacer y es relativamente simple. Y no solamente eso, sino que también ya existen instrumentos que nos van a asistir con respecto a la exploración y la evaluación de los pulsos arteriales. Existe algo que se llama el pletismógrafo, que nos va a dar estas curvas donde nosotros podemos observar esta onda pulsátil y la forma que tiene la amplitud y varias otras características. Aquí, por ejemplo, ponemos varias de las características que podemos encontrar en la onda de pulso, una de las más frecuentes y la que más nosotros generalmente exploramos es la frecuencia. Y es lo que ustedes hacían también cuando, por ejemplo, los hacían medirse su frecuencia cardíaca en la arteria radial o en la carótida cuando estaban en educación física, haciendo algún deporte en el colegio, generalmente nos hacen contar el número de latidos en una cantidad de tiempo determinado, que puede ser el minuto, 30 segundos, 10 segundos, y lo multiplicamos por 2 o por 6, dependiendo de lo que hagamos. Esa es la característica más común, la frecuencia cardíaca. Ahora no es la única que podemos explorar desde los pulsos, sino que también tenemos la amplitud del pulso, que tiene que ver con qué tan alto va a ser esta onda pulsátil. Esa es la amplitud. Pudiera haber una amplitud más baja o más alta, que nos esté indicando alguna modificación, en este caso patológica. El ritmo también es muy importante, en especial cuando hablamos de alteraciones del ritmo después, arritmias y todo eso, no solamente es relevante contar la frecuencia de latidos en un tiempo determinado, como un minuto, sino que también cuál va a ser la regularidad con que se producen esos pulsos, esos latidos o esas ondas pulsátiles. En este caso tiene que ver con medir los intervalos que van a estar dando los distintos pulsos, las distintas apariciones de pulsos, y en este caso esa regularidad es tratada por estos intervalos. Entonces las distancias que hay acá, esa regularidad nos va a dar el ritmo de la frecuencia cardíaca, o el ritmo del pulso arterial. También podemos evaluar la forma, que hay distintas formas de onda pulsátil, por supuesto que eso a través de un método palpatorio es más difícil, pero con la asistencia de algún pletismógrafo se puede utilizar, y la velocidad de ascenso también es importante, que tiene que ver con esta pendiente que se produce en la parte inicial de la curva. ¿Cómo se debería ver una onda pletismográfica normal? Algo muy parecido a esto que tenemos acá, algo más o menos así, donde es bien característico, una fase de ascenso bien clara, y después una fase de descenso con una pequeña muesca aquí, que se conoce como la incisura dicrótica, y que tiene que ver un poco con el cierre valvular y las modificaciones de flujo, que se produce específicamente en el momento de cierre de la válvula aórtica. Entonces eso es bien característico de esa fase de descenso de esa onda pulsátil. Ahora chicos, yo no sé si alguien me podría contar, ¿han visto alguna vez una onda pletismográfica? ¿O conocen algún instrumento que les pueda dar información sobre esta curva del pulso? A través de una pletismografía. Hay unos instrumentos súper económicos que actualmente nos dan información pletismográfica. Si bien yo creo que no tienen una alta sensibilidad para lo que estamos midiendo, o precisión, sí nos entregan información, y son elementos bien bien comunes, que ustedes capaz, alguno ya tiene uno por ahí en su casa. No sé si a alguien se le ocurre. Parece que no, todavía no. Jorge, ¿algún reloj? ¿Sí con electrocardiograma? Podría ser. ¿Usted tiene información de algún reloj que permita tomar actividad electrocardiográfica? O sea, yo sé, los más nuevos se demoran como un minuto o dos minutos en tomar un electrocardiograma, y de hecho puede detectar si uno tiene algún problema y posible derivación a un doctor. Me parece mucho que son bastante exactos dentro de todos, pero igual tienen como un rango de... con el tema de la sensibilidad y la especificidad. Pero usando una banda torácica, ¿no es cierto? No, todo desde la muñeca. ¿Desde la muñeca? Sí. Curioso, ¿ah? Curioso. Es que yo también conozco a estos... ¿Sabe qué reloj es? Es el Apple Watch. El Apple Watch. Como uno de los más nuevos. Lo voy a revisar, Jorge, porque la verdad yo he visto intentos de registro electrocardiográfico desde aplicaciones de celular y todo, del App Store, de iPhone en general. Hay algunas aplicaciones que intentan como imitar un poco lo que sería el electrocardiograma, pero el tema es cómo lo hace, porque solamente desde la muñeca probablemente puede tener solo un sensor óptico. No creo que tenga un sensor eléctrico, el reloj por atrás. Por lo tanto, yo creo que lo que hace es examinar la onda pulsátil y con eso medir ciertos parámetros, como pueden ser el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca. Eso sí hay monitores cardíacos o relojes monitores que lo están haciéndose mucho tiempo. Los primeros partieron con los finlandeses, con la marca Polar, que es como la más conocida, que es la que yo utilizo personalmente en mí para hacer ejercicio y también la utilizo para investigación con los pacientes o con los voluntarios de la investigación y que cada vez han ido avanzando más y, por ejemplo, tienen precisión electrocardiográfica para medir la onda R. Pero, sin embargo, no conozco todavía que den exactamente la onda pletismográfica, ¿ya? Pero hacia dónde iba yo y les iba a decir que el instrumento que nos entrega esta misma onda que nosotros estamos viendo acá, este tipo de onda que tenemos por este lado, son los oxímetros de pulso e incluso el saturómetro. El oxímetro de pulso es el que mide saturación de oxígeno o saturación de la hemoglobina en los glóbulos rojos por oxígeno. Cuando ustedes miden eso en el dedo y les marca un 98%, un 99%, no sé, casi todos los oxímetros de pulso que están saliendo actualmente, además de entregar la información de la saturación de oxígeno, les van a dar una pequeña curva pletismográfica abajo. Entonces, si tienen alguno por ahí, ¿ya? O tienen acceso, mírenlo. Mírenlo porque les va a dar una curva pletismográfica y como yo les decía, hay de distintos precios, ya que estábamos hablando de Apple Watch, que puede ser un instrumento súper costoso. Oxímetros de pulso hay desde muy baratos, de los que usted puede comprar en China, más para pedir, y que son bien económicos, van desde como los 10.000, 15.000 pesos y son buenos, ya funcionan. Yo los he probado, funcionan bien. Y tenemos otros instrumentos que son ya de laboratorios más de renombre y son instrumentos que se utilizan con mayor precisión en investigación y ya estamos hablando de instrumentos que valen, no sé, un millón de pesos para poder medir saturación y la curva pletismográfica. Por lo tanto, por supuesto que le podemos creer más a ese instrumento que está diseñado para eso y tiene mayor precisión en lo que está evaluando, pero los otros también nos entregan una orientación que es bastante buena. Así que, ojo con eso. El simple saturómetro o oxímetro de pulso también trae este tipo de curvas y nos pueden servir para explorarlas. ¿Por qué? Porque aquí yo les pongo algunos ejemplos de alteraciones en esta curva pletismográfica del pulso y donde aquí tenemos una curva clásica que se llama pulsos alternas en que la amplitud del pulso ustedes pueden ver que se va modificando y donde tenemos un latido con una amplitud alta o normal y un latido con una amplitud bastante baja y se va alternando. O sea, tenemos pulsos más fuertes que nosotros quizás los podríamos percibir palpando con una mayor amplitud y otros con una menor amplitud. Y eso es como característico en pacientes que sufren insuficiencia ventricular severa que podríamos tener ese tipo de manifestaciones. El pulsus bisfarien el cual es difícil de detectar a través de la palpación pero pletismográficamente sí se podría donde no tenemos un solo ápice o un pic de la amplitud sino que tenemos uno doble y es lo que ocurre o podría ocurrir frecuentemente en extrasístoles. Y este que se llama pulsus parvus estardus en el cual la amplitud está completamente reducida si ustedes se fijan en todos los ciclos y esto es característico de personas con estenosis aórtica. Por lo tanto, ustedes ven que esa curva pletismográfica que vimos anteriormente, que es la normal, no siempre va a estar ocurriendo y hay que tener ojo porque nos puede entregar cierta información con respecto a distintas situaciones fisiopatológicas que pueden estar ocurriendo en los pacientes. Así que ojo con eso, ojo con toda la exploración física, la palpación de pulsos y también la exploración instrumental que puede ser a través de la utilización de curvas pletismográficas. Valeria, cuénteme. Una pregunta. Respecto a estas alteraciones de pulso, usted dijo que son difíciles de detectar con la palpación y me surge la duda si se pueden detectar con la auscultación o solamente con las curvas cuando uno las está observando con un electrocardiograma? Es que va a estar midiendo distintas cosas. El que yo digo que es difícil a través de la palpación es este, el pulsus visferens, porque en realidad, imagínese el grado de sensibilidad que debiéramos adquirir nosotros para poder detectar que hay un doble pic en la parte superior del pulso y no sentir como solamente una onda pulsátil, sino que una doble. Quizás una persona muy, muy experimentada podría, y con alta sensibilidad, podría llegar a detectar algo así, pero lo que les digo yo es que teniendo acceso a la curva pletismográfica ya podrían tener alguna noción un poquito más precisa con respecto a la aparición de un fenómeno como podría ser este, ya, del pulsus visferens. Ahora este, el pulsus alternans, claramente usted, si tiene buena sensibilidad, lo podría detectar que hay diferencias en la amplitud. O este otro donde está atenuada la amplitud, también usted lo va a detectar como un pulso mucho más débil. Por lo tanto, eso sí, a través de la palpación lo puede hacer. ¿Pero ir escuchando con la ocultación? Sí, a eso iba a ir. Ahora lo importante siempre es ir correlacionando los distintos hallazgos a través de los distintos métodos que usted utilice. O sea, la palpación es por una parte, pero si además puede tener la asesoría de observar una curva pletismográfica, es ideal. Y si además usted eso después lo va a correlacionar con otras partes de la exploración física, como podría ser la ocultación, también perfecto, pero en relación a la ocultación, claro, usted lo podría hacer en relación a ocultar el pulso, pero en ese caso la ocultación del pulso usted lo que va a hacer es escuchar un poco los flujos, porque lo que escucha usted es cuando hay flujos turbulentos dentro de los vasos sanguíneos, por lo tanto palpando directamente el vaso yo creo que es difícil poder reconocer este tipo de manifestaciones. Ahora, si usted me habla de ocultación cardíaca, por supuesto que ahí sí usted va a poder ocultar otro tipo de cosas y sospechar algún tipo de extrasístole o algo así o en general lo que va a detectar es alteraciones en el ritmo cardíaco ocultadas directamente a nivel cardíaco, pero a nivel de la arteria, porque parece que para allá iba su pregunta, palpar la arteria en particular, yo creo que no le va a entregar tanta información, no está escrito tampoco, pero también podría intentar correlacionar eso con una palpación, o sea, con una ocultación de la arteria, pero yo creo que difícilmente va a poder detectar fenómenos como estos. Ya, esa era mi duda, gracias, profesor. Bueno, Valeria, de nada. Ya, entonces ahora nos metemos de lleno en lo que nos convoca el día de hoy, que es el electrocardiograma y primero definir qué es lo que este examen, ya, recordar que es un examen que fue descrito hace más de 100 años, por lo tanto ha sido bastante extensa su utilización ya, fue desarrollado ya, y propuesto por este investigador William Eindhoven, de hecho a ustedes este apellido les va a parecer conocido porque hay algo que se conoce como el triángulo de Eindhoven, ya, así que lo van a escuchar bastante frecuentemente en la electrocardiografía, él fue el que propuso y desarrolló esta tecnología y por lo mismo obtuvo el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1924. Antes de que se desarrollara esta tecnología, realmente el diagnóstico de infarto agudo al miocardio era bastante extraño, ya, y se realizaba frecuentemente solo posterior a la muerte de las personas, ya, en postmortem, en autopsias, era el momento cuando se detectaba la isquemia miocárdica, la necrosis de tejido muscular cardíaco y con ello se hacía el diagnóstico, pero en la clínica era bastante difícil de hacer hasta que se desarrolló este examen clínico de la electrocardiografía y ahí se fue para arriba la incidencia de y digamos que la frecuencia con que se diagnosticaban eventos coronarios, ya, en que se podía diagnosticar infartos agudos del miocardio en paciente. ¿Qué es lo que es este examen de electrocardiografía? Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del miocardio contractil, ya, es, o sea, lo que nos va a presentar es una figura o un gráfico, ya, representación gráfica de la actividad eléctrica cardíaca, ya, y no de cualquier parte del corazón, sino que del miocardio contractil, o sea, solamente de la actividad eléctrica de los atrios y los ventrículos, no de la actividad eléctrica que se está produciendo a nivel del sistema excitoconductor, hay que tener ojo con eso, ya, la actividad eléctrica que estamos midiendo con el miocardio cardíograma es la del miocardio contractil, o sea, de atrios y ventrículos, ya, cada impulso eléctrico atravesará el corazón y se propagará o se extenderá hacia la superficie corporal, por lo tanto, por eso, nosotros, al ubicar electrodos sobre la superficie corporal, somos capaces de detectar esta actividad eléctrica que viene y que nace desde el corazón y otra característica muy importante es que es un examen no invasivo porque no requiere insertar electrodos o poner electrodos intramusculares, sino que solamente son electrodos de superficie y que si nosotros los ubicamos en el lugar correcto utilizando un medio conductor como puede ser un gel, la verdad es que obtenemos una señal que es bastante nítida, muy buena y que nos entrega mucha información útil para el diagnóstico electrocardiográfico y electrofisiológico del corazón. Normalmente vamos a encontrar a las personas y a los pacientes que se realizan este tipo de exámenes en una posición de recostados en una cama o en una camilla o también podría ser en esta posición de semisentado y con electrodos ubicados a nivel de la región torácica y también algunos electrodos ubicados en las extremidades. La despolarización y repolarización de las células no automáticas son registradas por el electrocardiograma. Recuerde que cuando decíamos células no automáticas nos referimos a las contractiles o sea las células de los atrios y los ventrículos. Por lo tanto lo que detecta el electrocardiograma es esto de acá abajo la actividad eléctrica de los atrios y los ventrículos. No detecta la actividad eléctrica del sistema excitoconductor sin embargo es importante que digamos que por supuesto que tiene que estar funcionando correctamente el sistema excitoconductor para poder permitir la despolarización y repolarización tanto de atrios como de ventrículos. ¿Ya? Es cierto que la actividad eléctrica del sistema excitoconductor va a dar origen a la actividad eléctrica de los atrios y los ventrículos y esta última será la que es registrada y es medida a través del electrocardiograma. El electrocardiograma completo incluye doce derivaciones seis de las cuales se conocen como de las extremidades y otras seis que son conocidas como torácicas o también precordiales. ¿Ya? Entonces esas son las clásicas doce derivaciones y que cuando se habla de un electrocardiograma completo nos referimos a este tipo de examen con doce derivaciones. ¿Ya? Estas seis derivaciones de las extremidades también se pueden dividir en dos como son las estándares bipolares que serían tres de estas seis derivaciones y otras tres que serían las monopolares unipolares o aumentadas. ¿Ya? Tienen cualquiera de esos tres nombres y significan exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso es. Es lo mismo. Igual que acá arriba se les dice estándares o bipolares o estándares bipolares. Y esto acá abajo igual. Torácicas o precordiales. Así que bajo con eso apréndanse todos los nombres porque pueden aparecer de cualquier forma en los exámenes o en los libros. Y aquí llegamos un poco a la presentación clásica que vamos a tener cuando obtengamos un electrocardiograma de doce derivaciones. ¿Ya? Donde vamos a tener estas doce derivaciones donde la parte de arriba vamos a tener las derivaciones que son conocidas como de las extremidades. ¿Ya? Estas que también son conocidas como B1 una V o V corta B1, B2 y B3 son las derivaciones en este caso específicamente de las extremidades. ¿Ya? Que son las que teníamos acá de las extremidades pero las estándares bipolares serían estas tres que tenemos acá. ¿Ya? La B1 la B2 y la B3 Estas ABR ABL y ABF son conocidas como las aumentadas monopolares que teníamos acá o unipolares también serían estas de este lugar todas las que están acá ABR ABL y ABF y las seis que tenemos por acá abajo son conocidas como las derivaciones torácicas cordiales que tenemos aquí desde la derivada uno hasta la seis ¿Ya? Y que tienen como cada una tiene su morfología característica y propia. Ahora dentro de las más utilizadas en los libros para poder entender el electrocardiograma y poder explicarlo nosotros generalmente se toma B1 o B2 ¿Ya? Son de las más utilizadas como para hacer para entregar la explicación que va a ser dada en los libros ¿Ya? Ya sea tanto los libros de fisiología como en libros específicos que nos hablen del electrocardiograma ¿Ya? Así que ojo con eso estas de acá arriba de las bipolares son de las más utilizadas ¿Ya? Puede ser esta o puede ser esta ¿Cómo se obtiene un electrocardiograma? Esto es un poco el manejo de la técnica de lo que utilizamos hay distintos tipos de electrodos ustedes si se fijan acá en este caso de este paciente hay una serie de electrodos que son de succión tienen una especie de ventosa que se aprieta antes de colocarla sobre la piel en este caso ahí y cuando se pone sobre la piel se presiona un poco se suelta la ventosa ya esa pelotita que tiene arriba y con eso genera un efecto de succión y quedan ahí todos esos electrodos fijados sobre la región torácica ¿Ya? Ese es un tipo de electrodo ¿Ya? con ventosa que frecuentemente se utiliza para realizar electrocardiogramas de reposo ¿Ya? y de corta duración y por acá si se fijan tenemos unos electrodos que son en forma de pinzas hay uno ahí en la mano derecha y otro en la mano izquierda y esos electrodos se ubican en las partes distales de las extremidades ¿Ya? hay dos que están ubicados aquí en las muñecas y debieron haber dos más que debieran estar ubicados acá en las regiones de los tobillos o distales de las extremidades inferiores entonces ahí tenemos todos los electrodos y podemos visualizarlo en un clásico examen de electrocardiografía ¿Ya? y el electrocardiograma es esto que está acá esto que está aquí sería el electrocardiograma eso que está ahí atrás es otra cosa eso es un ecógrafo entonces normalmente o habitualmente se utilizan nueve electrodos para el registro de un electrocardiograma de doce derivaciones que era el electrocardiograma completo ¿Ya? tenemos los seis electrodos que van a estar dándonos información sobre la región torácica que en este caso miren son estos de acá esos de ahí estos de acá y acá ¿Ya? ese es el electrodo uno el dos el tres el cuatro el cinco y el seis de los precordiales ¿Ya? y si se fijan este podría ser un paciente que podría estar en una unidad de cuidados intensivos y donde o en alguna unidad en una UTI podría ser también donde requiera estar monitorizado y se le puede poner los electrodos para tener un electrocardiograma completo sin embargo muchas veces por la utilización de las extremidades como para otro tipo de cosas como para poner para tener vías para tener otro tipo de monitorización de presión arterial ya no se ponen esos electrodos de pinza que veíamos anteriormente sino que en las extremidades se ponen estos electrodos ¿Ya? y no se ponen aquí en la parte distal de la extremidad sino que se ponen en la parte proximal cercano al hombro derecho va a ir un electrodo cercano al hombro izquierdo va a ir el otro electrodo y este que tenemos acá abajo estaría reflejando la actividad eléctrica de la extremidad inferior y ustedes si se fijan está ubicado aquí en la región abdominal izquierda en la parte superior ¿Ya? entonces con esos 6, 7, 8, 9 electrodos nosotros regularmente podemos tomar este electrocardiograma completo de 12 derivaciones ¿Ya? otras veces también en el caso cuando se ocupan los electrodos de pinza se pone un décimo electrodo pero que no registra actividad eléctrica sino que lo que hace es ser una conexión a tierra ¿Ya? es un cable a tierra desde el punto de vista de lo que se debiera hacer con la actividad o con la medición de un examen que considere electricidad ¿Ya? eso es otra cosa que tiene que ver más con la seguridad del paciente entonces el procedimiento de toma del electrocardiograma para las derivaciones bipolares y monopolares ubicaremos los electrodos de las extremidades ya decíamos que podrían ser en las partes distales muñecas derecha izquierda y pierna izquierda va a estar el electrodo que mide actividad eléctrica y pierna derecha sería el electrodo neutro ¿Ya? y lo mismo se puede ubicar más cerca de la región de los hombros en las regiones proximales de las extremidades y proximales también de las extremidades inferiores que incluso este electrodo dijimos que en algunos casos podría estar ubicado en la región abdominal un poco más arriba o torácica baja o abdominal alta que también puede ser ubicado ahí un electrodo para poder medir esa actividad a nivel de un paciente que así lo requiere y la toma y registro de derivaciones precordiales o torácicas es la que va a estar dada principalmente por estos electrodos que van en la parte anterior del pecho del tórax donde hay un solo electrodo que va a ir en el hemitorax derecho que sería el primer electrodo de los precordiales va en el cuarto espacio intercostal a este nivel en la línea para external derecha y después todo el resto van por el lado izquierdo y aquí van desde el electrodo del 2 hasta el 6 en la línea exilar posterior en este caso y en el quinto espacio intercostal que sería donde iría o línea media exilar perdón que sería donde iría el electrodo número 6 pero ahí van todos esos el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y hasta el 6 esto es bien importante que tiene que ver con la estandarización de más frecuente para el registro del electrocardiograma la velocidad utilizada por el equipo por el equipo electrocardiográfico regularmente va a ser 25 milímetros por segundo esta va a ser a la velocidad en que va a ir saliendo el papel del electrocardiógrafo ya y el voltaje clásico que se tiende a a programar en el equipo es un centímetro por milivolt por lo tanto cuando uno mide 10 de estos cuadraditos pequeños en el papel milimetrado donde se imprime el registro electrocardiográfico 10 de estos cuadritos van a significar un milivolt ya por lo tanto un centímetro es equivalente a un milivolt y en este caso los 25 milímetros por segundo nos van indicando otra cosa que que cada cuadrito pequeño de estos que tengamos acá va a medir 0.04 segundos ya temporalmente y si sumamos estos 5 por lo tanto vamos a tener una duración de 0.2 segundos ya a lo largo de esos 5 cuadritos entonces con eso con esa información nosotros podemos después sacar conclusiones del registro electrocardiográfico que tengamos en nuestro papel milimetrado esta información ya tanto la velocidad de registro como la amplitud en relación al voltaje se va a dar en la parte superior en un papel de registro y yo miren me falta poner una imagen con un papel de registro pero en la parte de arriba del papel en alguna parte en general si el papel parte como acá su registro por acá arriba va a tener la leyenda y va a decir esa información va a decir 25 milímetros por segundo un centímetro por milímetro debiera estar arriba en alguna parte de su papel de registro la velocidad con que se tomó el electro y la amplitud también por lo tanto fíjese en eso y si tiene esto de 25 milímetros por segundo y un centímetro por milivolt usted ya puede empezar a sacar sus conclusiones habituales porque sabe que se obtuvo en condiciones estándar ese registro electrocardiográfico sin embargo hay otras veces que dependiendo del tipo de paciente puede ser necesario modificar algunos de estos parámetros en especial el voltaje y eso va a llevar a que se modifiquen un poco la amplitud de las ondas así que con eso hay que tener cuidado también si se modifica la velocidad por supuesto que el ancho de cada una de las ondas y complejo también podría haberse modificado así que por eso es que hay que tener bastante ojo y ser rigurosos en revisar el papel milimetrado y ver los parámetros con los cuales fue tomado ese examen y cerciorarse de que fueron los parámetros estándar que nosotros requerimos para poder visualizar y sacar conclusiones de nuestro registro entonces vamos a pasar ya aquí a las ondas intervalos y segmentos que podemos encontrar habitualmente en un electrocardiograma una cosa importante y relevante es que siempre hay algo que es conocido como la línea isoeléctrica que sería el punto de referencia de nuestro electrocardiograma para el cual después vamos a poder identificar ondas de deflexión positiva que vayan hacia arriba como esta que tenemos acá o ondas de deflexión negativa que serían estas que tenemos acá o esta de acá para poder diferenciarlas en relación a esta línea isoeléctrica que sería una horizontal y que nosotros desde el punto de vista técnico debiéramos encontrar lo más próximo a la horizontal y a la horizontal marcada con las líneas del papel milimetrado entonces con eso nos dice que nosotros estamos en condiciones óptimas de poder sacar conclusiones de ese electro no nos sirve que la onda venga como de aquí hacia abajo y vayamos viendo las ondas así porque en realidad de esa forma nos va a llevar a confusión con respecto a las amplitudes y el poder medir en relación al papel milimetrado así que el ideal es que esa línea isoeléctrica siempre la podamos identificar paralela lo que serían las líneas horizontales del papel milimetrado es el punto de referencia para medir cambios de voltaje y después los componentes clásicos serán primero las ondas que son las deflexiones positivas o negativas desde la línea isoeléctrica las clásicas ondas de un electrocardiograma normal son la onda P que sería la primera que tenemos acá la onda Q que es una onda de flexión negativa en este ejemplo que sería como una ¿se acuerdan que les dije? la derivada 1 o la 2 que son las que se ejemplifican normalmente ya esta sería algo así como una onda una segunda derivada una una B2 o B2 la onda R que en este caso sería esta otra grande que tenemos acá la onda S que sería esta de acá abajo y la onda T finalmente ya son las clásicas ondas que podemos nosotros detectar en este electrocardiograma normal después de eso tenemos los segmentos que son las líneas isoeléctricas entre ondas por lo tanto podríamos identificar algún segmento por acá otro segmento por acá este ST es bien importante porque se aprecia y se observa alterado cuando hay isquemios neocárdicos por lo tanto nos pueden indicar presencias de infarto agudo en neocardio así que por eso este segmento ST es bien conocido y utilizado para el diagnóstico y los intervalos que los intervalos en este caso van a reflejar la sumatoria de una onda más un segmento y aquí hay varios que son bien utilizados los vamos a ver más adelante entonces aquí tenemos un poco el resumen de todas las ondas de un electrocardiograma normal la onda P que normalmente va a estar dando reflejo del periodo de despolarización del atrio la despolarización atrial va a estar correlacionada con esta onda P después tenemos la onda Q la onda R y la onda S que forman algo conocido como el complejo QRS el cual nos entrega información en relación a la despolarización del ventrículo en el momento en que se está despolarizando el sincicio ventricular la onda P nos entrega información de la despolarización del atrio del sincicio atrial y el complejo QRS información de la despolarización del sincicio ventricular para finalmente encontrar esta onda T que nos entrega información relacionada con la repolarización del sincicio ventricular ¿ya? eso serían como los fenómenos más importantes que nosotros analizamos dentro de este de este electrocardiograma de manera inicial ¿ya? la onda T el complejo QRS y la onda T que nos están entregando información con respecto a todas esas etapas eléctricas de los distintos sincicios del corazón después aquí tenemos el segmento conocido como PR ¿ya? ojo con eso porque este va desde que termina la onda P desde acá hasta que inicia la onda o antes que inicie la onda Q ¿ya? pero sin embargo se llama PR ¿no? PQ ¿ya? y eso por nomenclatura es así y lamentablemente hay que aprendérselo con esa forma y lo mismo con el nombre del intervalo que se acuerdan ustedes que era la sumatoria de la onda más el segmento y en este caso esta sumatoria que va desde acá hasta acá va desde el inicio de la onda P hasta cuando termina el segmento PR ¿ya? o antes que parta la onda Q y no hasta la R sino hasta la Q por lo tanto quizá el nombre más adecuado sería como intervalo PQ pero sin embargo todos los libros y por consenso se llama intervalo PR ¿ya? igual que el segmento se llama PR pero no llegan hasta la onda R así que ojo con eso ¿ya? puede ser un poco confuso ese intervalo y ese segmento hay que aprendérselo bien nomás memorizarlo y no confundirlo y después de eso tenemos el segmento ST que iría desde el término de la onda S hasta el inicio de la onda T y antes de eso tenemos este intervalo QT ¿ya? que iría desde el inicio de la onda Q hasta el término de la onda T ¿ya? y que se mide también de forma importante porque hay varias arritmias que cursan con alteraciones de ese intervalo ¿ya? de este intervalo QT no del segmento ST sino que del intervalo QT y se acuerdan que ayer vimos algunas arritmias que eran producidas por mutaciones genéticas que alteraban corrientes iónicas y hablábamos del síndrome del QT largo del síndrome del QT corto el síndrome de brugada todos esos pueden tener alteraciones de este segmento cuando se analiza el electrocardiograma por lo tanto es muy importante también de revisar ese intervalo QT y poder medir y el segmento ST yo ya les contaba que es un segmento que habitualmente puede sufrir modificaciones ante la presencia de isquemias miocárdicas y es más se altera de forma importante también en relación a ya la necrosis miocárdica que se produce en un infarto agudo en miocardio ya instaurado y además va a ir variando su morfología de acuerdo a cómo vaya evolucionando el infarto así que hay que tener harto ojo con este segmento ST es muy útil clínicamente en especial para la confirmación diagnóstica de infartos agudos al miocardio ya y otra cosa importante cuénteme Javiera disculpe es que en esa diapo en el complejo QRS el amarillo cómo se llamaban las ondas como la que va para abajo la que va para arriba la que va para abajo y la que sube la onda de flexión negativa inicial es la onda Q esta de acá abajo esta sería la Q la R sería la onda de flexión positiva que va desde la línea isoeléctrica hacia arriba o sea hasta acá esa sería la R y finalmente la onda S sería esta que está acá abajo muchas gracias aquí tendríamos la Q aquí tendríamos nuestra onda R y nuestra onda S estaría acá abajo por eso la sumatoria de estas tres ondas de la onda Q que sería esta de acá la onda R que sería esta de acá arriba y la onda S que sería la de acá abajo es la que nos va a dar este complejo conocido como el complejo QRS entonces ahí estarían esas ondas muchas gracias bueno de nada mejor que vayamos aclarando al tiro cualquier duda así que no tengan problemas chicos si me quieren hacer cualquier pregunta también no hay ningún problema y en esta diapos lo que les quería mostrar es el intervalo RR que da cuenta un poco de la distancia que existe entre el ápice de esta onda R que sería acá arriba recuerden que la onda R viene desde acá hasta acá y la distancia que tiene con la siguiente onda R que viene de acá y este intervalo que tenemos de ahí hasta ahí se conoce como intervalo RR y es importante porque se puede medir la distancia que hay un intervalo RR y otro y con ello si medimos muchos intervalos de R que sigan hacia acá hacia los otros lados otra R nos va a entregar información con respecto a la regularidad del latido cardíaco por lo tanto nos va a entregar información sobre el ritmo cardíaco y esta onda es bien importante también nos permite medir un parámetro fisiológico conocido como la variabilidad del ritmo cardíaco que nos entrega información de forma no invasiva respecto a la actividad autonómica por lo tanto en investigaciones muy utilizadas yo mis investigaciones la ocupo con mis pacientes y puede ser esa señal de los intervalos RR puede ser extraída tanto desde un electrocardiograma electrocardiográficamente como también puede ser extraída desde algunos monitores cardíacos como lo que les contaba yo como el reloj polar la marca polar de monitores de frecuencia cardíaca o relojes que son deportivos también a través de una banda torácica que tiene electrodos que pueden ser ubicados en la región precordial es capaz de detectar con precisión electrocardiográfica la onda R de actividad eléctrica cardíaca y también mide desde la superficie del tórax y con ello es capaz de decirnos exactamente en qué momento en qué segundo se produce la onda R y compararla con la siguiente onda R y obtener estos intervalos R y a través de eso puede en este caso hacer un cálculo de la frecuencia cardíaca como también podría ser el registro para hacer un análisis posterior de variabilidad de esos intervalos R así que es un parámetro bien interesante y bien importante para poder analizar ahora visualmente nosotros también podemos observarlo por supuesto que no va a ser con la misma precisión que si nosotros medimos acá y medimos acá y decimos que en realidad no sé como se está durando 753 mil milisegundos el intervalo de R por supuesto que esa información es precisa pero si nosotros nos fijamos y hacemos una inspección visual de los intervalos RR también podemos obtener información dentro de los ejemplos que yo les voy a dar que vamos a ver en un rato más ustedes se van a dar cuenta que hay modificaciones de los intervalos RR que son notorias a simple vista por lo tanto también es algo que nosotros podemos observar no solamente con instrumentos sino que dentro del mismo papel de registro electrocardiográfico también nos deberíamos fijar así que ojo sí me iba a hacer una pregunta sí yo valeria sí es que me queda una pequeña duda no sé si lo lo explicó pero se supone que la onda R es la despolarización de los ventrículos cierto pero me queda la duda sobre por qué la onda Q y la S como que se van para abajo no me queda muy claro lo vamos a ir viendo ahora hacia adelante en realidad sí Valeria lo que representa la despolarización de los ventrículos es todo el complejo QRS es todo la onda Q la onda R y la onda S representan distintos momentos de despolarización del ventrículo todos ellos los tres en conjunto representan la despolarización ventricular del sencicio ventricular ya vamos a ver porque viene la explicación en un par de imágenes más gracias ya y si no la entendemos ahí ahí me cobra la palabra y la volvemos a explicar resúmenes de ondas intervalos y segmentos yo acá lo que hice fue agarrar dos libros el libro de arriba es un libro de fisiología cardiovascular específico que se llama el libro de Clabunde de fisiología cardiovascular ya un libro súper bueno yo se lo recomendaría pero si alguien lee en inglés porque yo que sepa este libro solamente está en inglés no está en español ya pero si alguien quiere mirarlo es muy buen libro de fisiología cardiovascular y él este libro nos da algunos valores de normalidad de los distintos componentes del electrocardiograma sin embargo es un libro mucho más fisiológico ya por lo tanto también agarré otro libro que es un libro totalmente clínico ya y que digamos la biblia de la cardiología probablemente ustedes cuando cuando en sus cursos de medicina interna pasen las unidades de cardiología van a utilizar este libro de Brownwell es un muy buen libro de cardiología y él también aquí tiene sus propios valores de de cuáles debieran ser los las duraciones normales en milisegundos de las ondas intervalo y complejo así que les pongo esos dos para que las puedan comparar a modo de resumen decirles ahí que por ejemplo aquí la onda P dice que debiera durar entre 0.08 segundos a 0.10 segundos aquí nos dice que debiera ser menos de 120 milisegundos que son 0.12 segundos van a tener acuérdense chicos que tener esta correlación entre segundo y milisegundos porque depende de los libros le empiezan a modificar pero no es tan difícil ya esos 0.12 segundos es lo mismo que 120 milisegundos por lo tanto que es lo que más nos importa a nosotros los cuadritos del papel milimetrado porque eso es lo que vamos a tener a la vista siempre por lo tanto cuando se imprima una velocidad de 25 milímetros por segundo el papel de registro en 3 cuadritos nosotros debiéramos tener la onda P máximo máximo en 3 cuadritos menos de eso debiera ser el intervalo PR debiera durar menos de 5 cuadritos lo que quiere decir menos de 0.2 segundos para abajo el complejo QRS debiera durar menos de 0.12 segundos los cuales son 3 cuadritos de esos pequeños también y el intervalo QT corregido dice por la frecuencia cardíaca debiera medir menos de 11 cuadritos que son menos de 0.46 segundos y ahí bueno después le pueden pegar una mirada arriba a los valores que hay ahí los valores que hay acá e incluso comparar con valores de otros libros pero si bien pueden tener pequeñas modificaciones unos con otros ustedes ven que los valores son muy similares así que eso más o menos son los valores que ustedes van a tener que ir aprendiendo y memorizando los planos y las derivaciones del electrocardiograma en este caso las derivaciones del plano frontal que tenemos acá van a estar dadas principalmente por los electrodos de las extremidades si ustedes recuerdan tanto los de las muñecas o de los brazos y los tobillos en las partes distales de la extremidad superior y inferior este dijimos que era el neutro y en general este de acá es el que está midiendo el de la pierna izquierda y la primera derivada que chicos yo creo que en la en la imagen de la le mostré las 12 derivaciones les dije que esta derivada muchas veces se denominaba como B1 y eso está eh tuve un lapsus ahí porque en realidad es como D1 D1 la letra D es la que se antepone generalmente a este número romano acabo de darme cuenta que que les dije algo que no es preciso ya eh generalmente claro se denominan con números romanos como 1, 2 y 3 pero en algunos libros les van a aparecer con una letra D mayúscula antes ya como D1 en número romano D2 número romano y D3 número romano a diferencia de las precordiales que eran las que se denominaban como con la letra B corta pero con el 1 del 1 al 6 en número ya como que normalmente nosotros ocupamos ya esas son las precordiales y aquí las derivadas que son de las extremidades se denominan como D1 hasta la D3 que serían como las clásicas que nosotros podemos ir encontrando acá y que son estas de acá arriba la D1 es la que mide la actividad eléctrica entre el electrodo del brazo derecho en comparación al brazo izquierdo la D2 compara el electrodo del brazo derecho con la pierna izquierda y la derivada 3 el brazo izquierdo con la pierna izquierda por lo tanto ustedes ven que tienen estas direcciones esos 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 vectores de lectura de esos brazos las unipolares o aumentadas que son ADR ADL y ABF tienen esta otra dirección este otro sentido y que va a estar dado por la lectura ya en este caso no de dos electrodos físicos sino que de solamente un electrodo físico por eso se llaman unipolares o aumentadas y la comparación no es contra otro electrodo como era acá arriba sino que va a ser contra un promedio eléctrico de los otros dos electrodos que están midiendo actividad en las extremidades en este caso el electrodo físico en ABR es el del brazo derecho y esto se compara en relación como digamos un promedio eléctrico que vendría dado como un punto equidistante aquí en la representación entre el electrodo del brazo izquierdo y de la pierna izquierda y en ese sentido en esa dirección va a ir ese vector de lectura si ustedes se fijan esta ABR tiene una R porque esa R viene del right del derecho en inglés la L es de left que es izquierda en inglés y esta F es de foot que es de pie en inglés por lo tanto esta R ABL y ABF estarán representando específicamente esa última letra en lugar del electrodo físico que está midiendo la actividad eléctrica en ABL el electrodo físico real que tenemos es el del brazo izquierdo ya left y viene desde la lectura dada desde el punto del promedio eléctrico entre los otros dos electrodos y el del pie es ABF tenemos el electrodo físico de acá abajo y ese vector de lectura vendrá desde arriba desde un punto de promedio o equidistante entre el brazo derecho y el brazo izquierdo entonces por eso estas de acá abajo se llaman unipolares o aumentadas ¿ya? y las de acá arriba se llaman bipolares porque están haciendo lectura de dos electrodos físicos en cambio las de acá abajo solamente hacen lectura de un electrodo físico y los cuénteme Laura en las derivadas bipolares ¿qué le da el sentido al vector? la positividad o negatividad que tome el vector en cada uno de esos de los electrodos ahí lo vamos a ir viendo pero en general se va modificando en relación a qué vectores tenga cuál sea el cátodo y cuál sea el ánodo eso es como la relevancia sí eso es lo que le da el cual sea positivo o negativo y hacia dónde va a ir el sentido del vector ya de lectura ¿tiene que ir como de negativo a positivo? exacto sí si se fija acá tenemos algo que yo les dije que iban a ver frecuentemente cuando lean de esto que es el triángulo de Einstoben que sería este triángulo que se forma como entre los los ejes eléctricos de los distintos electrodos que vamos a tener es un triángulo invertido que tiene una de sus puntas hacia el electrodo del brazo derecho otro hacia el electrodo del brazo izquierdo right arm left arm y este sería el que va hacia la parte inferior de la extremidad inferior izquierda en este caso left leg que probablemente significa eso y ustedes pueden ver que la primera derivada que es la que iba desde el brazo derecho al brazo izquierdo este electrodo asume el valor negativo este es el positivo por lo tanto el sentido va hacia acá la segunda derivada en realidad la segunda y la tercera al compararse con la pierna la pierna abajo asume el valor del electrodo positivo y por lo tanto el sentido de esto será que ambos vectores de lectura van a ir hacia abajo y abr abl y abf el positivo irá dado por el electrodo físico que tenemos por lo tanto abr va a ir hacia el brazo derecho abl va a ir hacia el brazo izquierdo y abf va a ir hacia abajo hacia la pierna izquierda por lo tanto ese es como el sentido y las direcciones que van a tener estos triángulos de lectura de todas las derivadas de las extremidades por lo tanto es muy importante que usted recuerde este triángulo de Intóven para recordar cuáles son los sentidos y direcciones que tienen cada una de estas derivadas de las extremidades y esto mismo del triángulo de Intóven puede ser como extrapolado hacia algo que se conoce como este círculo de ejes o el sistema de coordenadas hexaxiales que nos permite un poco recordar la angulación que tienen cada uno de estos vectores de lectura del electrocardiograma donde la derivada 1 va a ir hacia 0 grados en este caso que va a estar ubicado acá el 0 grados aquí tenemos el 180 y por acá tenemos el más 90 y por acá arriba si ustedes se fijan tenemos el menos 90 son ángulos esto por lo tanto la primera derivada iba así desde el lado derecho hacia el izquierdo en una angulación de 0 grados después la segunda derivada va hacia abajo con una angulación de 60 grados la derivada 3 va desde el brazo derecho hacia abajo con una angulación de 120 grados y AVR va en un sentido contrario en una angulación de menos 150 grados AVL una angulación de menos 30 grados hacia arriba que sea el brazo izquierdo de la persona que estamos midiendo y AVF irá exactamente 90 grados hacia abajo por lo tanto eso hay que tener siempre claro hacia donde van cada uno de estos vectores de lectura de las extremidades cuando estamos tomando un examen electrocardiográfico chicos el aprenderse en especial este gráfico del sistema exaxial y los ángulos que va a tomar cada uno de las derivadas cuando ustedes estén midiendo es algo que necesitan aprenderse y tenerlo siempre en mente ya tienen que tenerlo en su cabeza para poder interpretar correctamente un electrocardiograma así que el triángulo de Intoven y este sistema exaxial de coordenadas donde podemos extrapolar lo que está ocurriendo con el triángulo de Intoven para la lectura es muy muy importante así que esto yo les recomiendo que hagan un resumen lo dibujen en un papel lo peguen en su techo en su pared y se lo aprendan porque lo van a necesitar para poder interpretar posteriormente y las derivaciones del plano transverso son las las que son medidas por los electrodos precordiales es importante decir eso también las derivadas tanto las bipolares como las unipolares o monopolares nos entregan información eléctrica desde el plano frontal o sea es anatómicamente nos entregan información solamente con respecto a cómo están moviéndose los vectores eléctricos de despolarización y repolarización en el plano frontal del corazón y en nuestro cuerpo por supuesto y las derivaciones precordiales nos entregan información de qué es lo que ocurre en el plano transverso o sea si nosotros tomáramos una foto desde arriba desde arriba de nosotros ya desde la cabeza cortaríamos un corte de sección transversal del corazón y podríamos ver lo que está pasando a ese nivel con los vectores de despolarización y repolarización cardíaca y aquí tenemos distintos comportamientos que van a ir desde B1 a B6 y que también son bien característicos el uno del otro pero la explicación de esto es que también se ocupa un electrodo físico que sería el que ponemos en la superficie torácica que van desde B1 B2 B3 B4 B5 B6 y eso se compara contra un electrodo virtual que también es una especie de promedio de los otros de los otros o de todos los seis electrodos que se están utilizando y que más o menos nos estarían comparando contra un electrodo virtual que estaría ubicado se dice que como en la parte central del corazón ya entonces se compara un electrodo físico real que está ubicado en la superficie torácica en relación a un electrodo virtual que estaría ubicado en el centro del corazón y que está dado como por una especie de promedio entre los demás electrodos precordiales que estamos utilizando y ahí reciben el nombre de B1 B2 B3 B4 B5 B6 y nos entregarán información específica con respecto a distintas partes ya o territorios de la actividad eléctrica cardíaca es así como podemos dividir un poco estas 12 derivaciones derivaciones que nos entregan principalmente información de la pared lateral como sería D1 ADL o también B5 y B6 ya acuérdense que esas son lecturas que van a ir como hacia la pared lateral del corazón tenemos tenemos información que va a venir dada desde la pared inferior del corazón como son la derivada 2 D2 y D3 y también la monopolar ADF que se acuerdan es la que va hacia abajo el lector de lectura hacia el pie y tenemos también las que nos entregan información de la pared anteroceptal como son las precordiales B1 B2 B3 y hasta B4 y ABR por otra parte es una una derivada que nos entrega información completamente hacia el otro lado porque es el único vector que va desde abajo hacia arriba y de derecha o de en este caso claro de derecha hacia izquierda por lo tanto es un vector que va a ir en dirección contraria y el análisis Laura cuéntame si me perdí un poquito esto de inferior lateral anteroceptal quiere decir como del corazón o sea como las paredes claro de las partes o territorios del corazón quiere decir que por ejemplo si usted tiene un infarto o una afección que esté afectando principalmente la parte lateral del corazón probablemente ese fenómeno se va a ver mayormente reflejado en las derivadas que nos entregan mayor información de la pared lateral o sea podrían estar todas alteradas por supuesto que sí pero donde nosotros podríamos esperar de forma más frecuente encontrar alteraciones electrocardiográficas va a ser en estas derivadas que precisamente nos entregan información de esa pared o de esa parte del corazón o sea en D1 en ABL en B5 o B6 por otra parte si usted tiene un infarto anteroceptal es más probable que encuentre alteraciones en B1 B2 B3 B4 eso es lo que estamos contando y si es la parte inferior la que va a estar más afectada podría encontrar más frecuentemente alteraciones en D2 B3 o ABF entonces dependiendo las derivadas que estén alteradas eso también usted le va a entregar información con respecto a qué parte de la pared cardíaca es la que puede estar lesionada o la que puede estar bajo algún tipo de alteración en la conducción eléctrica que es lo que detecta el electrocardiograma ¿se entiende? sí y una última preguntita esto de abajo hay unas imágenes que es como que o sea cuando habla de lateral ¿es lateral izquierdo lateral derecho o o todo lo lateral izquierdo lateral izquierdo ya por lo tanto se refiere más a la a la pared del ventrículo izquierdo es como lateral lateral anatómicamente lateral ya ya sí eso va a ser referencia bueno de nada ya y el análisis vectorial del electrocardiograma que es lo que yo les decía chicos que pueden leer desde el Gaiton donde hay un capítulo específico para análisis vectorial del electrocardiograma vamos a hacer una pequeña aproximación a ello pero de igual manera les pido y les recomiendo ya que se puedan leer ese capítulo de análisis vectorial del libro de Gaiton ya para ir interiorizándose y aproximándose más a lo que es esta interpretación de los electrocardiogramas el registro de la actividad eléctrica celular está dada por electrodos que son ubicados en la superficie y una cosa muy importante que detecta también esos electrodos es el dipolo dipolo es algo un concepto que viene desde la electricidad desde la física por lo tanto aquí la biofísica es muy importante y nos dice que lo que realmente detectan los electrodos de superficie que nosotros ponemos que van a estar entregando la información sobre el comportamiento eléctrico del espacio extracelular de las células hace referencia a esta parte al lugar donde hay asimetría de cargas donde hay una carga negativa seguida de una carga positiva por lo tanto el lugar donde donde hay cargas con con en este caso signos contrarios el dipolo sería eso sería la parte donde donde se están reuniendo donde se están juntando cargas de distintos valores en este caso cuando hay una asimetría completa de cargas imagínense esta masa estamos midiendo esta célula completa y cuando la asimetría es pero perfecta y tenemos como para acá la mitad de cargas negativas y para esta otra mitad la mitad de cargas positivas será el momento en que detectaremos el punto máximo de amplitud de la onda dependiendo donde estén los electrodos esa onda podría ser positiva o negativa en este ejemplo es una onda que es una deflexión positiva cuando la despolarización sea completa recuerde que la célula normalmente en su interior un potencial de reposo va a estar negativa y en la parte externa va a estar positiva por lo tanto lo que estamos viendo acá es que se está despolarizando este lado izquierdo y esto todavía está en potencial de reposo por lo tanto a medida que se va despolarizando esto y esa despolarización va de izquierda a derecha como muestran las flechas de acá y van hacia el polo positivo eso va a ser detectado como una onda de deflexión positiva cuando el vector de despolarización va en sentido hacia el electrodo positivo cuando esté completamente despolarizada esa membrana de esa célula nosotros vamos a tener ya que la onda en este caso de deflexión volvió a la isoeléctrica y es cero y no se mide nada ¿por qué? porque al estar completamente despolarizada nuestro voltímetro que sería el instrumento con que estamos midiendo que nuestro voltímetro con el cual medimos nosotros es un electrocardiograma o un electrocardiógrafo perdón no se va a medir nada porque no hay diferencia no hay dipolo no hay asimetría lo que mide este electrodo son cargas negativas este cargas negativas por lo tanto aquí hay un silencio eléctrico en esta etapa pero después cuando comenzamos el proceso de repolarización ¿ya? y vuelve lo que era antes negativo a ser negativo y lo externo a ser positivo y esa repolarización va en el mismo sentido en este caso de izquierda hacia derecha ya detectaremos nuevamente un dipolo pero en este caso como lo que va hacia el polo positivo son cada vez cargas positivas más crecientes eso va a hacer que esta onda de flexión sea negativa ¿ya? en el punto máximo de esa onda será cuando hay una mayor asimetría de cargas o sea cuando más o menos la mitad de carga es positiva y la mitad de carga es negativa y cuando vuelva a estar repolarizado completamente eso volverá hacia arriba nuevamente y tendremos un silencio eléctrico cuando tengamos puras cargas del mismo signo en este caso puras positivas por fuera ¿por qué? porque los dos electrodos están detectando que no hay dipolo no hay asimetría de cargas y es todo positivo por fuera por lo tanto lo que medirán es 0 milivolts ¿ya? y volverán aquí a la línea isoeléctrica entonces esto es un poco la explicación en simple de qué es lo que está detectando el voltímetro que nosotros utilizamos que es el electrocardiógrafo ¿ya? que es capaz de medir las diferencias de voltajes en la superficie corporal y que esas diferencias de voltajes vienen dadas por los cambios que ocurren eléctricos a nivel del sinciso atrial y el sinciso ventricular ¿ya? y por eso aquí esta imagen es bien didáctica también como para mostrar si tenemos un electrodo en una parte negativa y otro en una parte positiva detectaremos una diferencia de voltaje no será 0 porque en este caso será un valor negativo si el electrodo positivo está en la parte negativa y el electrodo negativo en la parte positiva ahora si los dos electrodos están en la parte que tienen las mismas cargas positivas lo que vamos a medir es 0 y si invertimos los electrodos y ahora ponemos el negativo con las cargas negativas y el positivo con las cargas positivas lo que vamos a tener es un valor que va a ser positivo dentro de la medida del voltímetro ahora ustedes se dan cuenta que eso tiene que ver solamente con la ubicación de los electrodos o sea si usted en un electrodo en un electrocardiograma invierte los electrodos que puso el del brazo derecho lo pone en el izquierdo y el de izquierdo en el derecho podría ser que ese electrodo salga al revés va a salir el electrocardiograma el registro puede ser completamente al revés y lo que antes debió haber salido positivo salga negativo entonces hay que tener ojo también con eso los electrodos antiguos no tenían la posibilidad de detectar donde estaban ubicados ahora los electrodos o los electrocardiogramas más modernos me parece yo no 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 conozco todavía alguno pero me parece que los más nuevos son capaces de detectar el lugar donde están ubicados por lo tanto aunque usted se equivocara en poner los electrodos podría detectar de forma correcta igual el electrocardiograma así que hay tecnología nueva que nos está ayudando en este caso para no cometer ese tipo de errores pero los electrodos comunes y corrientes en realidad si usted da vuelta a los electrodos va a tener una lectura invertida de sus ondas y de todos los parámetros morfológicos que tiene la curva electrocardiográfica en esta imagen lo que vemos es que gracias a que la actividad eléctrica cardíaca se transmite a través de los tejidos desde el corazón hacia la superficie de nuestro cuerpo es que nosotros poniendo electrodos solamente en la superficie corporal vamos a ser capaces de detectar lo que ocurre a nivel de este órgano central del sistema cardiovascular como es el corazón y en este ejemplo lo que les voy a ir mostrando es un poco qué pasa con el vector de lectura del electrocardiograma el vector de despolarización que es el de corriente y qué es lo que pasa con la morfología de la curva en el electrocardiograma por ejemplo si la corriente fluye en una misma dirección del eje eléctrico un vector de despolarización y va desde el polo negativo hacia el polo positivo la aguja se mueve con fuerza hacia arriba alejándose de la línea basal y la línea basal recuerde que era la isoeléctrica por lo tanto en este caso cuando el vector de despolarización va en el mismo sentido y dirección del eje eléctrico de la derivada esto va a provocar una pendiente bien elevada de esa onda ahora si el vector ya no va completamente paralelo sino que tiene una angulación en relación al eje de la derivada ese vector de despolarización sigue yendo en sentido del electrodo positivo por lo tanto todavía va a generar una onda de deflexión positiva pero en este caso la curva de ascenso o la pendiente va a ser menor va a tener una pendiente que va a estar más atenuada y por lo tanto ya no va a ser esa onda grande y rápida que nosotros podíamos ver anteriormente y si el vector de despolarización estuviera perpendicular o sea en 90 grados en relación al eje de la derivada en ese caso nosotros no vamos a poder ver el fenómeno eléctrico que está ocurriendo y solamente tendríamos una línea isoeléctrica tendríamos algo conocido como un silencio eléctrico en la curva de registro electrocardiográfico así que hay que tener ojo con eso ya cuando el eje de la despolarización o el eje eléctrico de despolarización o repolarización que estemos midiendo esté perpendicular al eje de la derivada nosotros no podremos ver nada en esa derivada en particular si el flujo de corriente en este caso va desde hacia el electrodo negativo lo que tendremos es una onda de flexión negativa si esto es paralelo al eje de la derivada tendremos una gran onda con una gran pendiente hacia abajo por otra parte si tenemos una angulación ya no es paralelo sino que está angulada está oblicua en relación al eje de la derivada pero sigue yéndose al eje negativo tendremos una onda de de flexión negativa pero con una pendiente menor ya será más atenuada esa onda y finalmente si es que no hay flujo de corriente por supuesto que no vamos a tener tampoco ninguna visualización y lo que vamos a ver en nuestra hoja de registro solamente será la línea isoeléctrica entonces la magnitud de cada onda que podemos ver en el electrocardiograma depende de tres factores principales el momento dipolar que hace referencia o depende de la masa muscular implicada en el fenómeno eléctrico y también la separación de cargas o la asimetría de cargas donde a mayor asimetría mayor será la diferencia de voltaje y a medida que la masa muscular cardíaca comprometida sea mayor también eso va a generar un vector mayor eso lo pueden ver ustedes que la onda R es como la onda de mayor amplitud que podemos visualizar en el electrocardiograma y obedece a que es el momento cuando la mayor parte de la masa ventricular va a estar despolarizada por lo tanto participa en el fenómeno eléctrico una mayor cantidad de masa y si lo comparan eso al momento de despolarización del atrio que sería la onda P ustedes ven que esa onda es bastante más pequeña porque su masa la masa implicada en ese fenómeno eléctrico es mucho menor es más pequeño también la distancia de los electrodos con la masa es importante también ojo con eso por lo tanto cuando nos veamos sometidos a pacientes que puedan tener un exceso de volumen corporal pacientes con obesidad personas con obesidad tipo 3 obesidad mórbida por ejemplo eso hace que los electrodos queden más alejados desde el corazón por lo tanto la amplitud de las ondas podría verse alterada y podrían tener una amplitud mucho más pequeña estos pacientes al ser sometidos a un examen electrocardiográfico y otra cosa que es importante es el coseno del ángulo formado por la dirección de propagación de la despolarización o la repolarización de la actividad eléctrica cardíaca y el ángulo o en este caso del coseno que forman con el eje de la derivada eso es importante porque nos va a dar en este caso información sobre qué tan amplio va a ser esa onda en relación al ángulo que esté formando el vector de despolarización con el vector de lectura de la derivada y si se acuerdan que era el coseno esto viene de la trigonometría que veían en el colegio el coseno de un ángulo agudo es un triángulo rectángulo en un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto adyacente a dicho ángulo y la hipotenusa y podía ser calculado aquí el coseno de alfa es igual a en este caso B partido por C que B sería lo que tenemos acá y el cateto adyacente sería esto al ángulo aquí tendríamos el ángulo alfa y C en este caso sería la hipotenusa por lo tanto eso se puede calcular no sé si alguien se acuerda chicos cuál es el coseno de 90 algún matemático en el curso el coseno de 90 es igual a es bien clásico eso ¿1 o 0? 0 no sé no me acuerdo muy bien 0 0 Laura sí es 0 ahí sí el coseno de 90 entonces ¿a quién nos lleva eso? a que si tenemos 90 acá ¿se acuerdan? el coseno de 90 es 0 por lo tanto ¿qué es lo que vamos a ver acá? 0 línea isoeléctrica no vemos nada ¿ya? cuando el ángulo formado entre el vector del flujo de corriente y el eje eléctrico de la derivada es 90 no vemos absolutamente nada eso es lo que yo les había dicho acá ¿ya? en cambio acá sí podemos calcular un coseno y de eso dependerá el qué tan amplio ¿ya? y con qué pendiente va a ir generándose este vector o esta onda de deflexión positiva o negativa en relación a la angulación que se forma aquí entre el eje de la derivada y el eje del vector de despolarización o repolarización así que eso ¿ya? chicos no sé si quieren hacer un break o seguimos porque yo creo que nos deben faltar unos 15 20 minutos no sé si están muy cansados ¿profe? cuénteme Valeria Ignacio tenía una pregunta antes parece sí pero era una pregunta sobre la materia no sobre un break ya cuénteme no hay problema ya respecto al coseno ajá o sea en realidad estoy seguro de esto porque no me acuerdo nada de coseno pero digamos que el coseno es 0,5 ¿ya? en ese caso lo que queda marcado en el electrocardiograma sería la mitad de lo que marcaría si fuese si la onda fuese paralela a los electrodos ¿o no? claro o sea la implicancia que va a tener práctica es que le está dando un poco el fundamento de cómo se calcula el resultado que tenemos de la onda en relación a la angulación del vector ¿ya? lo importante por ejemplo pongámoslo en este caso de aquí yo les voy a dar el ejemplo de la derivada 1 ¿ya? ¿se acuerdan que es el que hace una lectura desde el electrodo del brazo derecho con respecto al brazo izquierdo esta derivada es la primera bipolar ¿ya? la derivada 1 la de 1 y nos va a entregar información para la onda P en relación a cómo se produce el vector de despolarización de los atrios ¿ya? y este vector de despolarización va a ser calculado con la sumatoria de todos los vectores de despolarización del atrio derecho e izquierdo ¿ya? cuando se suman todos los vectores de despolarización de esta masa atrial del sinciso atrial nos va a dar un vector con esta forma ¿ya? y ese vector con esa forma va ustedes ven que va de arriba hacia abajo va de derecha a izquierda por lo tanto va hacia el lado del electrodo positivo pero tiene una angulación ¿no es cierto? por lo tanto en este caso ese ángulo nos va a dar que nosotros podamos ver esta onda P con esa forma si este ángulo estuviera más cercano a los 90 grados ¿ya? estuviera más cercano a una vertical en este caso lo que pasaría con esta onda P que ya no tendría esa amplitud sino que probablemente veríamos una onda P muy tenue ¿ya? que sería muy pequeña y por otra parte si esta angulación ya no tuviera esta misma esta misma dirección sino que estuviera mucho más cercano a estar paralela a el eje de la derivada nosotros lo que veríamos sería una onda P mucho más grande ¿ya? más grande y con una pendiente de ascenso mucho mayor ¿se entiende ahí? o sea mientras más cercano al eje de la derivada está el vector eléctrico de despolarización o repolarización vamos a tener una onda que se va a ver más importante ¿ya? más grande con un vector con una pendiente ascendente o descendente mayor y mientras más cercano a la vertical a los 90 grados ¿ya? de angulación con el eje de la derivada esté vamos a ver una onda más pequeña y si llegara a ser 90 en este caso lo que veríamos sería nada veríamos solamente una línea isoeléctrica ¿se entiende ahí Ignacio? sí claro y una cosita cortante de la pregunta de la Valeria que tenemos bioética a las 11 ¿tienen bioética a las 11? así que no te preocupes yo iba a decir lo mismo ¿cómo? yo iba a decir lo mismo de bioética ah perfecto entonces yo creo que tenemos que continuar nomás porque si no no vamos a alcanzar a terminar y para que ustedes puedan descansar de ahí unos minutos antes de bioética chicos ¿les parece? sí ya no es mucho lo que queda porque después por último los ejemplos los ejemplos de lectura electrocardiográfica los podemos dejar para el inicio de la próxima clase el lunes así ustedes tienen tiempo de leer y todo y podemos también hacer un ejercicio de poder reconocer lecturas electrocardiográficas normales de las que están alteradas ¿ya? así que yo creo que vamos a hacer eso vamos a terminar la parte teórica y la parte de de demostración práctica que les iba a dar en relación a distintas lecturas electrocardiográficas las podemos hacer el lunes además que ustedes van a el viernes a tener una actividad con la doctora Galloso así que yo creo que va a andar bien eso así que ahí terminamos antes ya entonces esto pasa con el vector de despolarización atrial y que nos da origen a la onda P ¿ya? el vector va de arriba abajo de izquierda a derecha hacia el vector positivo hacia el electrocardiográfico trobo positivo por lo tanto lo que tenemos es una onda positiva y esta onda de angulación si ustedes ven es un eje que va como algo así como 45 grados hacia abajo y nos permite entonces visualizar una onda P con esa morfología el próximo vector que vamos a ver que esto es en relación a una pregunta que ha sido una compañera ¿por qué la onda Q la onda R y la onda S son distintas y todas reflejan despolarización del ventrículo? bueno porque reflejan distintas partes que se están despolarizando en el ventrículo la onda Q es una onda que representa en este caso un vector de despolarización septal así es como se llama del septum o tabique interventricular y ese vector y ese vector de despolarización ya la sumatoria de todos los vectores pequeñitos que van a estar aquí en esta pared del tabique interventricular o del septum es un vector de despolarización que va de arriba hacia abajo pero en este caso va de izquierda a derecha hacia el electrodo de lectura negativa por lo tanto lo que vamos a tener acá es un vector o una onda perdón que va a ser de deflexión negativa y va a ser pequeña porque recuerden que además la masa en este caso del tabique o del septum no es tan grande por lo tanto en condiciones fisiológicas por supuesto por lo tanto vamos a tener una pequeña onda de deflexión negativa que nos indica el inicio de la despolarización ventricular que está dada por el complejo QRS que es la sumatoria de estas tres ondas de despolarización después tenemos el vector de despolarización de la pared libre que es el vector más grande de todos y que nos va a dar origen a la onda más grande de todas que sería la onda R que nosotros podemos ver en este ejemplo en la derivada 1 bipolar que es un vector que va de arriba a abajo de izquierda en este caso perdón de derecha a izquierda hacia el electrodo positivo por lo tanto lo que vamos a tener es una onda de despolarización que va a ser muy grande y este es un vector bastante grande porque es el que incluye la mayor cantidad de masa ventricular por lo tanto es un vector que está indicando la despolarización de una gran proporción del sincicio ventricular y por eso vemos esa gran onda de despolarización R y después de eso vendría el vector de despolarización de la pared posterior o posterolateral que nos va a indicar a la onda S y en ese caso este último vector que nos indica la despolarización de esta pared lateral que es lo último que se despolariza a nivel ventricular es un vector de despolarización que va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha hacia el electrodo negativo por lo tanto nosotros lo vamos a visualizar como un pequeño una pequeña onda de deflexión negativa que es conocida en este caso como la onda S pero ustedes se dan cuenta que tanto la onda Q como la onda R como la onda S reflejan fenómenos eléctricos que se están produciendo a nivel del sincicio ventricular por eso es que nosotros hablamos que el complejo QRS son el reflejo de lo que ocurre en la despolarización de los ventrículos ¿se entiende la compañera que había preguntado hace un rato por qué eran distintas la Q la R y la S queda más claro ahí no me acuerdo quién era pero pero ahí si quiere me comenta ya y el vector de repolarización ventricular sería el último que nos da origen a una onda T en este caso y este vector de repolarización aunque sea una repolarización también es un vector que va de arriba hacia abajo va en dirección ese flujo eléctrico hacia el electrodo positivo por lo tanto también nos va a dar una onda de deflexión positiva que nosotros vemos reflejada como la onda T y si ustedes ven también tiene un tamaño importante que está asociado principalmente a que la masa comprometida en este fenómeno eléctrico de repolarización del ventrículo es bastante amplia es bastante grande por lo tanto es una onda que también podemos ver con cierta importancia en su amplitud en el papel de registro electrocardiográfico ¿ya? Diferencias de amplitud por las derivaciones esto también está sacado del capítulo de electrocardiografía y de análisis vectorial del Gaiton lo pongo por lo mismo dentro de la clase para que se familiaricen con ello si nosotros entonces comparamos las lecturas en las derivaciones bipolares ya en la D1 en la D2 y en la D3 ustedes ven acá que si tuviéramos una despolarización en este caso como un vector de despolarización que es este ¿ya? este que va hacia acá la sumatoria de vectores nos dice que podemos descomponerla en los planos que nosotros queramos ¿ya? haciendo estos cálculos si quieren pueden de ahí recordar un poco lo que era la sumatoria de vectores pero nosotros podemos en este caso desglosar este vector ¿ya? en un plano de la D1 y en un plano de D2 y con ello visualizar un poco cómo se vería este esta onda reflejada en las distintas derivadas bipolares ¿ya? ustedes ven que está más o menos equidistante de D1 a D2 y los vectores que nosotros podemos aquí desagregar son bastante similares por lo tanto podríamos ver una onda como esa y otra onda muy similar en D1 y en D2 sin embargo si vemos en relación a D3 que sería este eje que tenemos acá esto está bastante cercano a ser 90 grados por lo tanto lo que vemos acá es una onda P bastante pequeña bastante tenue y que si incluso este vector estuviera exactamente a 90 grados de D3 lo que veríamos en D3 sería solamente la isoeléctrica y no veríamos absolutamente nada entonces ojo con eso que si este vector también se acercara más a D1 lo que tendríamos en D1 es que veríamos una onda mucho más grande en D2 veríamos una onda muy pequeña y en D3 en este caso ya no estaría tan en tan en 90 grados sino que estaría más al estado de 90 y podríamos ver en este caso en el ejemplo que pongo yo acá que ya casi vamos como hacia el electrón negativo podríamos ver incluso aquí una onda negativa entonces depende de la dirección ya y el sentido de los vectores que es lo que nosotros vamos a estar visualizando en cada una de estas derivadas entonces los llevo chicos a hacer el siguiente análisis ya el electrocardiograma nos entrega el electrocardiograma completo nos entrega información de 12 derivadas ya y esas 12 derivadas nos están entregando un punto de vista cada uno de ellos distinto de la actividad eléctrica cardíaca o sea esto es similar a que si usted quisiera hacer un análisis por ejemplo de la postura de un paciente o de cómo se mueve en las ciencias del movimiento humano ahí se utiliza harto los laboratorios de biomecánica y de análisis de movimiento donde usted por ejemplo le ponen una serie de electrodos no electrodos sino que marcadores fluorescentes en su cuerpo y en sus articulaciones y lo hacen caminar por una habitación oscura que tiene muchas cámaras en distintos puntos de vista entonces dependiendo la cámara que yo active voy a ver un distinto punto de vista de cómo se produce su movimiento ya esto es bastante similar pero acá no estamos mirando movimiento sino que estamos mirando actividad eléctrica pero lo estamos mirando como con un símil de las 12 cámaras distintas que están ubicadas alrededor de todo ese sujeto que se estaba moviendo en este caso el fenómeno de interés es la actividad eléctrica cardíaca y cada una de las derivaciones son distintos puntos de vista que nos entrega el equipo para poder visualizar estos fenómenos de despolarización y repolarización de los incisios atriales y ventriculares a nivel cardíaco entonces ustedes ven que si el vector se mueve un poco hacia allá se modifica de una forma y si se moviera un poco hacia este otro lado se modificaría de otra forma por lo tanto ese tipo de cosas y ese análisis es el que usted va a tener que hacer después cuando esté analizando las distintas derivaciones del electrocardiograma esto es muy similar solamente un ejemplo recordar o mencionar que el momento cuando esté la mitad de la masa implicada despolarizada va a ser el punto donde tendremos una mayor amplitud de la de la onda de 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 despolarización en este caso por ejemplo en esta pongamos este mismo ejemplo en la onda P que teníamos acá cuando está la mitad de la masa del atrio despolarizada es el momento cuando tendremos el punto máximo de amplitud de la onda P es el momento donde hay mayor asimetría de cargas este punto el ápice de la onda P refleja el momento cuando la mitad de la masa atrial está despolarizada y después cuando ya se sigue despolarizando la otra mitad va a comenzar a bajar esta onda de deflexión positiva y cuando esté completamente despolarizado el atrio vamos a tener este momento de silencio eléctrico que nosotros conocíamos en este caso como estos intervalos entre medio ¿se acuerdan que eso los habíamos visto por acá esta parte perdón de los segmentos entonces esta parte despolarización del atrio la máxima despolarización está dada en el pic la despolarización de la otra mitad está dada en esta fase de descenso y cuando llegamos a este momento de silencio eléctrico conocido como el segmento PR va a ser el momento donde está completamente despolarizado el atrio lo mismo acá el momento cuando está la mitad de la masa ventricular despolarizada será el punto del pic del complejo QRS y después cuando ya esté completamente despolarizado todo el ventrículo tendremos este silencio eléctrico que se ocurre o que se produce perdón en el segmento ST para después posteriormente dar origen a la despolarización o a la repolarización perdón repolarización de el ventrículo que es la onda T y el punto máximo de esta onda T será el momento cuando hay mayor asimetría de cargas por lo tanto cuando está repolarizada la mitad de la masa ventricular y cuando se siga repolarizando el resto va a caer en esta otra fase de descenso y hasta llegar a la isoeléctrica ya no sé si tienen alguna consulta chicos o duda podemos dejar hasta acá la clase del día de hoy y la siguiente la partimos con la parte ya más práctica de la interpretación pero me parece bien porque les dejamos un tiempo también para poder leer no sé si tienen consultas chicos dudas hasta el momento alguna otra duda profe yo tengo una duda con Laura respecto a cuando se habla de despolarización es lo mismo que decir que está como en la fase del ciclo cardíaco en sístole o está mal esa interpretación a ver desde la actividad eléctrica cuando nosotros medimos el electrocardiograma no estamos midiendo nada que tenga que ver con el ciclo cardíaco ya de partida o sea para si le preguntan usted la electrocardiografía le entrega información del ciclo cardíaco no nos entrega información sobre la actividad eléctrica del miocardio contractil no es cierto pero pero sin embargo nosotros podemos correlacionar ciertos fenómenos eléctricos con fenómenos mecánicos del corazón porque si usted quisiera con un examen poder explorar qué es lo que está pasando desde el punto de vista mecánico cardíaco del ciclo del ciclo cardíaco por lo tanto usted tendría que hacer otro tipo de exámenes para estudiar ciclo cardíaco y todo eso se utiliza mucho más la ecocardiografía la ecodopler para medir flujos ahí se hacen otro tipo de exámenes para el ciclo para medir directamente qué está pasando en ese ciclo en esa secuencia de eventos mecánicos el electrocardiograma solo aborda el tema de la actividad eléctrica cardíaca pero lo que sí podríamos decir si volvemos a esa imagen que teníamos antes es que después que ocurra la onda P que nos está indicando que se despolariza el atrio después de esta onda P ¿ya? después que ocurra esta despolarización usted sabe que debiera venir el periodo contráctil del atrio ¿no es cierto? por lo tanto en algún momento después que ya la mayoría del atrio esté despolarizado debiéramos nosotros tener el momento cuando comienza a producirse la cisto el atrial pero aquí ya estamos solamente correlacionando no es que el electrocardiograma no mida solamente estamos haciendo una correlación y después como sabemos que el complejo QRS ya da cuenta de la despolarización del ventrículo nosotros sabemos que en algún momento ya de que cuando esto esté ocurriendo y cuando probablemente la mayor parte de la masa ventricular esté despolarizada en algún momento por acá del final del complejo QRS ya o el principio del segmento ST partirá el periodo de sístole ventricular entonces usted puede correlacionar ese tipo de cosas sí pero realmente no las puede medir directamente del electrocardiograma pero sí si nosotros como tenemos conocimiento con respecto a eso podríamos ir realizando el paralelo y sabemos que la actividad eléctrica siempre va a estar va a ser precesora de lo que viene después que es la actividad mecánica gracias profe bueno de nada Laura quería preguntar una cosita más que cuando veo esto como con algunos nombres ¿en qué momento ocurre la repolarización de atrios? ah excelente pregunta Laura muy buena pregunta hay varias hipótesis al respecto chicos en los libros ¿ya? por ejemplo ¿se acuerdan que yo les decía que la amplitud de la respuesta eléctrica que nosotros vemos en el electrocardiograma en el en el papel de registro electrocardiográfico depende de la masa que esté involucrada en el fenómeno eléctrico por lo tanto hay varios libros y por mucho tiempo se decía que si la onda P es la despolarización del atrio el QRS es la despolarización del ventrículo y la onda T es la repolarización del ventrículo donde quedó la repolarización del atrio no está en ninguna parte dentro del electrocardiograma por mucho tiempo se dijo que el fenómeno eléctrico de repolarización del atrio quedaba oculto detrás de lo que estaba ocurriendo en el ventrículo de la despolarización del ventrículo y tiene sentido porque la despolarización ventricular involucra una masa mucho más grande por lo tanto el fenómeno eléctrico es de mayor magnitud y podría opacar lo que está ocurriendo en los atrios desde el punto de vista de la repolarización atrial entonces ustedes van a leer muchos libros que les van a dar esa explicación que dicen que los fenómenos eléctricos de la repolarización del atrio se ven ocultos detrás de los fenómenos eléctricos de la despolarización de los ventrículos al tener una masa mayor y todo eso sin embargo cuando uno comienza a hacer análisis de electrocardiogramas alterados como por ejemplo lo que ocurre en una en un bloqueo atrioventricular ya del grado 3 donde hay una completa autonomía de lo que está ocurriendo en los atrios y los ventrículos cada uno va a latir a su propia frecuencia en realidad no siempre coincide el QRS con la parte donde debiera estar la repolarización del atrio y sin embargo en ese electrocardiograma alterado tampoco se ve la repolarización atrial por lo tanto se cae un poco esa esa explicación y lo que actualmente yo he visto como la principal explicación de esto es que el fenómeno eléctrico de la repolarización de los atrios simplemente por por las características y por la configuración de los equipos de electrocardiograma no son capaces de detectar ese fenómeno en particular más que este ocultamiento por parte del complejo QRS del fenómeno de la repolarización del atrio pero finalmente raya para la suma no se puede ver no se ve no se ve y algunos libros dicen que porque queda oculto detrás de los fenómenos eléctricos del ventrículo y otros ya están hablando de que simplemente como la capacidad técnica del equipo no es capaz de detectar este fenómeno de la repolarización atrial así que muchas gracias bueno Laura de nada alguna otra consulta chicos si no dejamos las consultas para la próxima sesión no hay ningún problema podemos partir con esto y hacemos más consultas y de ahí vamos avanzando con las otras clases en la medida que podamos ir haciéndolo así que gracias chicos por asistir el día de hoy y dejamos hasta acá esta clase ya creo que un saludo